Comunidad. La Organización Mundial de la Salud ha premiado a la Secretaría de Salud de México por la implementación de un nuevo etiquetado para alimentos y bebidas procesadas. El etiquetado utiliza sellos de advertencia para exceso de calorías, azúcares, sodio y grasas, así como presencia de edulcorantes. El objetivo de todo esto es informar a la población que los alimentos y bebidas con sellos no saludables pueden ocasionarles problemas de salud a las personas, obesidad y enfermedades relacionadas con estos padecimientos. La política fue reconocida por el Equipo de Tareas Multi-Institucionales de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Control de Enfermedades No Transmitibles y el premio fue entregado por el director general de la OMS, Tedros Adhanom, en un evento de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Al respecto, Cristian Morales, representante de la Organización Panamericana de la Salud y de la OMS México, reconoció el nuevo etiquetado, destacando que esta política mexicana está basada en una similar aplicada en Chile. Comunidad. Claramente México copió un modelo de salud, un modelo de etiquetado y ganó un premio. Tengo sentimientos encontrados porque este etiquetado creado en Chile y aplicado en México, ha salvado un montón de vidas en mi país, en México. Deben saber que México es el país del mundo con los niveles más altos de obesidad infantil y adulta, se está compitiendo este año el primer lugar con Estados Unidos. Ciertamente un gran porcentaje de la población mexicana tiene enfermedades crónico-degenerativas derivadas de una mala alimentación. Sí, México es el paraíso de los empresarios de la comida chatarra. Debo decir que si México hizo mal al copiar este modelo chileno, al menos está copiando algo positivo y está salvando vidas. Aunque hay que destacar que la idea es muy buena y hace que a primera vista puedas elegir más adecuadamente un alimento o producto en un supermercado. Bien por un premio ganado, mal porque la idea fue copiada de Chile, y sí hay que reconocer que la idea chilena es muy buena y ya muchos otros países la están replicando. Esto obviamente en beneficio de la salud de las personas de esos países.